¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más ilustra! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! ¡Mira, mijo! ¡Nooo! ¡Mijo! ¡Se la perdió! ¡Mándala! ¡Mandala! ¡Mándala! 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 ¡Pégala! ¡Eso hot! ¡Uhhh! ¡Qué buen pase! ¡Mátila! ¡Lomámese! ¡Mátila! ¡Lomámese! 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 Es que si... ¡Lomé lo hago yo no lo haces tú! Güe ¡Mándamela! Regresalo, regresalo. Ah, ya va a empezar de cremoso. Ya no me voy a mover. No, sí, mejor móvete, Jesus. ¡Muevanse, güey! Si tú haces todo y que metes pases y metes goles, ¡Uy! ¡Jesus! ¡Es tu mapa! ¡Tiene meñé uno! ¡Pasque! ¡Pendejo! Es que, según el güey, se desmarca pero me manda la... se va a mi lado para restar la defensa y todo. ¡Jinga! Pues sí, güey, o sea, qué pinche en el hombre. Eso, así como ese pase, güey. Enséñale cómo, conejo. ¡Ay! ¡A huevo! ¡No mames! Sí le cagué. Mira hasta el pinche coreano. ¿Por qué no pateó? Y estabas tú solo, Draco, ¿eh? Ya sé, güey. Perdóname, Draco, perdóname. Sí, güey, se lo está recogiendo. ¡Mándamela! ¡Cholo hacia arriba! ¡Haz arriba, Cholo! ¡Estamos los dos! ¡Yo no soy ese, güey! Pero la tenías, güey. Te recuerdo que es el de las chivas, ¿eh? ¡Mamé! ¿Por qué me pusieron ahora y dice? ¡No mames! ¡Pinche MVP! ¡Parece Joto mi personaje! ¡Está! ¡Los tres sacamos diez menos el chino, eh! ¿Qué pasas? Sí, se llamó el chino. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!